¡Eh, olenchero! La crisis ha llegado a la Navidad. ¡Eh, olenchero! La cosa del dinero está chucha. Está mal, está muy mal. Está mal, está muy mal. ¡Eh, olenchero! Eligieron delegado sindical. ¡Eh, olenchero! Y te quitamos la testa de Navidad. Ya puedes dejar de protestar. Hoy llamaremos al rey Guantazán. Que hacen tu trabajo por la mitad. Y el negro les refiere cobrar. ¡Vamos! ¡Eh, olenchero! Este año con agua vas a brindar. ¡Eh, olenchero! No tienes ni pipa para fumar. Está mal, está muy mal. Está mal, está muy mal. ¡Eh, olenchero! Hasta la barba te vamos a recortar. ¡Eh, olenchero! Si no firmas tu rebaja salarial. Ya puedes dejar de protestar. Ya puedes dejar de protestar. Hoy llamaremos al rey Guantazán. Que hacen tu trabajo por la mitad. Y el negro les refiere cobrar. ¡Eh, olenchero! ¡Eh, olenchero! Soltero y sin dinero. ¡Eh, olenchero! Al paro en enero. ¡Eh, olenchero! Vete al extranjero. ¡Eh, olenchero! Al paro en enero. Ya puedes dejar de protestar. Hoy llamaremos al rey Guantazán. Que hacen tu trabajo por la mitad. Y el negro les refiere cobrar. ¡Vamos! ¡La última! ¡Eh, olenchero! Está mal… Está muy mal… ¡Eh, Olencero! ¡Está mal! ¡Está muy mal! ¡Eh, Olencero! ¡Está mal! ¡Está muy mal! ¡Eh, Olencero! ¡Se fue al extranjero!